¡Suscríbete al canal! De mis amigos también he pasado Solo con un chico que me hizo sufrir Y con gran valor ya logré olvidarlo Y ahora vuelvo a sonreír Y ahora me siento fantástica Puedo reír y puedo cantar Toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Estoy fantástica Estoy fantástica Todo el día escuchando música para olvidarlo Pero no lo podía conseguir Me dormía y lo soñaba Despertaba y lo pensaba Ese niño me logró confundir Me hablaba y me pintaba todo tan diferente Me decía que se moría por mí Y yo lo miraba como si fuera un ángel Pero lo pude descubrir Y ahora me siento fantástica Puedo reír y puedo cantar Toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Estoy fantástica Estoy fantástica 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 Puedo reír y puedo cantar Toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Y ahora me siento fantástica Puedo reír y puedo cantar Toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Estoy fantástica Estoy fantástica Si paseo por mi amiga de la mano De la sila pero es de lo más sano Si te olvida por la calle voy cantando Si no miras no te alteras y pasando Es tu chupachu Tira bajo lululu Que tú te vas Traer a mí Tira, 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 tira Y si tú vas de super guay Un tramo de no es lo que hay Hasta los dientes vas de nai Ay no me trece besos Y bye bye Y si tú vas de super guay Un tramo de no es de lo que hay Hasta los dientes vas de nai Y te lo digo Mírate un poquito No vayas feliz Que ya no te aguanto más Soy lo rojo pues yo veo la revista Y por eso no me creo la maldita Si te pego viste vuelta en el colegio Ay mi niño pobrecito sin cerebro Es tu chupachu Tira bajo lululu Que tú te vas Réjame Tiri, 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 pati Y si tú vas de super guay Un tramo de no es lo que hay Hasta los dientes vas de nai Ay no me trece besos Y bye bye Y si tú vas de super guay Un tramo de no es de lo que hay Hasta los dientes vas de nai Y te lo digo Mírate un poquito No vayas feliz Que ya no te aguanto más Ay tú Chupachu Tira bajo lululu Que tú te vas Réjame Tiri, 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 pati Y si tú vas de super guay Un tramo de no es lo que hay Hasta los dientes vas de nai Ay no me trece besos Y bye bye Y si tú vas de super guay Un tramo de no es de lo que hay Hasta los dientes vas de nai Y te lo digo Mírate un poquito No vayas feliz Que ya no te aguanto más Super guay Un tramo de no es de lo que hay Hasta los dientes vas de nai Y te lo digo Mírate un poquito No vayas feliz Que ya no te aguanto más No vayas feliz Y te aguanto más Segunda Seguido Y te aguanto más Gracias. 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 Gracias.